La sesión solemne se efectuó a campo abierto en la parroquia en Valle y contó con la presencia de las autoridades municipales, provinciales y nacionales para celebrar los 66 años de parroquialización. Gracias a la ordenanza municipal, el cacerío de San Luis de Cobuendo fue elevado a parroquia civil. ¿Cómo no recordar esa fecha? Esa fecha la tenemos grabada en nuestra memoria, un 23 de enero de 1945. Oportunidad aprovechada por parte del presidente de la Junta Parroquial para destacar la gestión realizada desde agosto del 2009, pues entre los invitados estaba el viceministro de Telecomunicaciones. Se encuentra ejecutado el empedrado en el sector de Monjas con un valor aproximado de 100 mil dólares. Igual obras a efectuarse en el 2011. El gobierno provincial y el gobierno municipal de Inbabura en cabeza del señor prefecto asignó 25 mil dólares para el cerramiento de lo que será el cementerio de la parroquia, sueño que pronto lo veremos cumplido. Y vamos a proceder y a hacer los estudios para habilitarlo en el menor tiempo posible. Las autoridades municipales como provinciales destacaron la colaboración gubernamental. Quiero felicitar y agradecer enormemente la presencia del ingeniero Vélez porque es la primera vez que un viceministro está en la sesión solemne de parroquialización de Invaya. Este es un claro ejemplo en conjunto con las autoridades y representantes de las instituciones del gobierno central, con el gobierno provincial, con la Junta Parroquial y con el municipio podemos lograr cumplir estos objetivos. Otro aspecto subrayado fue la atención del gobierno hacia los sectores apartados, con el fin de brindar a las juntas parroquiales acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación. Por eso se inauguró un nuevo infocentro en la parroquia Invaya, de las 36 que serán implementadas en la provincia. 22 infocentros más de los cuales ya están equipados y nos faltan todavía 14 más para completar a 36 unidades en toda la provincia de Invagura. Un privilegio para nosotros poder hacer la Invaya como sede para la inauguración de estos infocentros que van a prestar servicio. Hoy estamos integrando computadoras, equipos informáticos, teléfonos. La inversión social para el proyecto Infocentros es de 14 millones y medio. No se quiso desaprovechar la presencia del viceministro con la firma de convenios hacia los centros educativos y asociaciones. Germánico Guaman Prisma Informativo. No se quiso desaprovechar la presencia del viceministro con la firma de convenios hacia los centros educativos.